TV GAPI Ya les saludo en esta mitad de semana, estamos a miércoles 27 de abril de 2011, ya se nos va casi un mes más Esperemos que la pase muy bonito y bueno vamos a dar inicio con la información Miles de afectados por lluvias en Estados Unidos Emite Secretaría de Salud alerta de vigilancia epidemiológica por caso de cólera Canaco y Canirac en conjunto por bienestar de Ciudadanierra Inocense Y en los espectáculos reconoce revista Pitbull la belleza de Alejandra Guzmán Que desde ahí conozca todo esto y mucho más en su noticiero en línea, damos inicio Y mira Estados Unidos está poniendo manos a la obra ya que cientos de camiones de carga mexicanos Cruzan la frontera a diario a través de Nogales, en ocasiones más de una vez en un día movido Y pues hacen grandes pilas de camiones esperando por horas con sus motores encendidos y anticuados caños de escape Emiten gases contaminantes Los reguladores de calidad del aire tropiezan con barreras legales en la frontera Los organismos estatales y federales no pueden forzar a los vehículos fabricados y comprados en México A cumplir con las normas de Estados Unidos en la que se refiere a las emisiones Por más que los camiones ingresen a este país Mil millones de personas del sur de Missouri vieron impotentes el lunes pasado cuando las aguas del río Black desbordaron el dique de su ciudad Inundaron sus casas y atraparon a algunos vecinos que después fueron rescatados con barcas Varias viviendas de dentro y fuera de la ciudad de Poplar Bluff quedaron parcialmente sumergidas mientras el agua cubrió los patrios frontales de otras El río rebasó el dique en varios lugares y causó inquietud entre los habitantes Que temían el vencimiento de la barrera por el peso de la lluvia acumulada que ha caído desde el fin de semana Para continuar con más información le comento que la Secretaría de Salud emitió una alerta de vigilancia epidemiológica en todos los estados del país Esto ante el caso de cólea registrado en Sinaloa a fin de que se tomen las medidas preventivas sobre todo reforzar la acloración del agua El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Mauricio Hernández Indicó sin embargo que no existe razón alguna para alarmarse Pues salvo el caso de la niña de Sinaloa que se encuentra bien de salud no se ha registrado otro a nivel nacional La reunión del grupo de alto nivel de seguimiento de la iniciativa Mérida a realizarse este viernes tendrá como operativo profundizar la cooperación bilateral anticrimen Así lo señaló el Departamento de Estado La cita que reunirá por Estados Unidos a los secretarios Hillary Clinton, Janet Napolitano, Eric Holder, Robert Gates y el almirante Mike Mullen Servirá para renovar el compromiso compartido de lograr soluciones de largo plazo al reto de las organizaciones criminales En información de la ciudad de Reynosa le comento que el ingeniero Martín Santa María Valdés Director del Politécnico comenta del 75 aniversario del Instituto Politécnico Nacional Dentro de este festejo comenta que se realizarán varios eventos en todo el año Tales como culturales y deportivos por lo que invita a la comunidad que asistan ya que serán gratuitos Estamos haciendo diferentes eventos tanto culturales como deportivos Así que el día 22 de mayo vamos a tener una carrera que es muy familiar de 5 kilómetros En más de la información de Reynosa le comento que el presidente de la Canaco, Ramiro Cienfuegos Asegura que fue todo un éxito los eventos realizados por municipios Canirac y Canaco Con el programa Vacaciones en tu ciudad en esta Semana Santa Que ya pasó y por lo que dice que seguirán trabajando en coordinación con el bienestar de Reynosa Para que también se sigan divertiendo Canirac, municipio y Cámara de Comercio obviamente hubo mucha gente A pesar de que pues es día festivo, gente que salió como que estuvo muy bien Hubo mariachi, otros grupos de música, la banda, expositores Y bueno pues creo que el balance fue bueno para A pesar de que fue la primera, el primer sábado que hicimos Y vamos a hacerlo esto yo creo si Dios nos permite cada 15 días Y en los espectáculos tenemos que la cantante mexicana Alejandra Guzmán La presentadora venezolana Chiquinquira Delgado y el actor mexicano David Cepeda Destacan en la lista de los 50 más bellos del 2011 Esto según la revista People En una edición especial People en Español publicó con motivo de su 15 aniversario Los nombres de las celebridades latinas del mundo de la música, el cine y la televisión Con fotografías realizadas en la Ciudad de México, Los Ángeles, Miami, Nueva York Hace una excelente mitad de semana soy la servidora Mayra Galván Que es en nuestra página de internet www.dvgap.com Para que conozca toda la información nacional, internacional, local Sobre todo también el estado del tiempo y espacio glam Así como también la sección de los broncos Que hay que estar ahí por ahí echándole muchas porras a los broncos Y bueno pues nos vemos hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!